Paco, Paco, ¿ya viste el corrido de Messi? ¿A poco ya lo corrieron del PSG por malo? No, el rolón que habla del mejor futbolista en la historia. Ya se está escuchando en todo Rosario. ¿Argentina? ¡Oh, Rosario, Sinaloa! Me sigue apellido, es la pulga también, por apodo le dice el león. Bajito, con mucho talento, un diesto, un capo, dueño del balón. En la Argentina nació, y en Cataluña se crió. Y Blay marca por instinto, le echa muchas ganas, chaparro barbón. El 10 en la espalda, chiquito, pero picosito, gana un billetón. Récords él tiene por montón, champions y balones de oro. Es el mejor, es don Leo, es la pulga, es todo un capo. Es la mera vena para tu licuado, y por cierto trae de hijo al presumido de cristiano. Mejor que Pelé, que Cruyff, que Beckenbauer y hasta el Diego. Con siete balones de oro es el primero, y este año en Catar les va a confirmar su reino. Y que no les quede duda, que es el mejor de la historia, pelados. Messi es aguerrido, también muy buen tipo, es todo un campeón. Líder de mucho cerebro, buen tipo el guacho, y hasta va petón. En la Argentina nació, y en Cataluña se crió. Lo quieren todos sus amigos, lo saca de líos, es hombre de acción. No tiene el pecho frío, ni con resfrío, tiene decisión. Goles marca el de a montón, cientos de asistencias y adiós. Es el mejor, es don Leo, es la pulga, es todo un capo. Es la mera vena para tu licuado, y por cierto, trae de hijo al presumido de cristiano. Mejor que Pelé, que Cruyff, que Beckenbauer y hasta el Diego. Con siete balones de oro es el primero, y este año en Catar les va a confirmar su reino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!